Pues sí, Henry. Pues sí. Editor. Solo a comer. Solo a comer, ¿vienes? No, yo pensé que habían empezado. Ah, correcto. No, de verdad, o sea, en la fiesta. ¿Pero venís a qué? A tomar fotos. Ah, vaya. A comer, tomar fotos. A ganarme la comida. A ganarte la comida, cabal. Sí, seguramente. Ah, si no empiezan todavía, amor, me voy. Porque voy a aprovechar el tiempo. Ah, en una hora, cama. Que aproveche. Ah, ya, ya. Ah. Ya está listo. Nomás que vengan los invitados y ya. Ah. Y nosotros así vestidos así. Ah, vaya. Está bien. Ni que fuéramos las mamás nosotros. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Y eso va crudo. Tómalo del otro. Eso va crudo, don John, así el cilantro. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Está bueno. Con todo y cilantro. ¿Vos nunca has probado arroz chino? Es bueno. Te lo recomiendo. ¿No lo voy a botar, Lipe? Sí, te va a cambiar de nuevo. Así me quedo. Sí. Como ahorita se le va a botar para la mamá. Ah, bueno, vos mamá, pues sí, me cambiaste. Ella sí. Cabal, una eternidad, se va a tardar. ¿Cómo es de antes? No. No, no te quedo más sus. Todo. 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 Todo está de la puerta. Ah, vosso de las de antes. Ahora por nosotros no comes eso, mira. Ya no comes de esas comidas que hace Camarón. Las de ahora no son agradecidos porque yo le dije a salimos a las 5, a las 6. A las 5 que salemos. Y le digo, vengan que las 6 te voy a hacer comida yo. No viene nadie. No, hoy no viene. Es que el problema es que es raro que salga más ahora, por eso decimos Te vas Te vas Yo a dormir No puede salir Bueno, qué bueno Aleña Ay, Lipe Bueno, esto ya estuvo Se ve original, se ve bien Hoy apague eso, Chiquito Hoy apague eso, Chiquito No, camarón No le has agregado Obvio que aquí ya hay estrellas Hoy solo hay estrellas Uy, esto Qué bello Mirá los corazoncitos, baby Está bien Yo lo que quiero ver es lo que hizo Que eran como unas rueditas así Gelatina que quedaba transparente Ajá, pero ajá Eso Para que se hagan Miren, ven Eso vamos a hacer Ay, quiero ver Uy, ya vea Oh, está bien, Giovanna La decoración me gusta Obvio Mirá, disculpadme Que yo si veo un corte de fruta mal cortado Yo voy a decir que fuiste vos Disculpadme por la guiada No tenía el motor de tu cara Esa me puede achacar Ah, uy, vos Esa es la culpable Esa es ella de corto Ajá No, espérate Ya te voy a sacar algo Espérate Vamos a ver Vamos a ver De esta Pero de aquella no Porque no es mía No es mía Esta está más grande que esta Tienen que ir igual Está mal Está bien Está perfecto Sarca Y usted qué va a poner ahí Es un arroz con marisco Estilo paella Estilo Pero no igual No Solo es como un arroz Con marisco Ah Y jamás lo habías hecho, va Ella tiene Pero no es suficiente Sí, va Sí, una de estas Pero no es Sí Sí ¿Qué hay aquí? Nada ¿Y esto de quién es? De los bichos Ah, esta es la carne asada, va Ah Esta es la carne asada Aquí está el pollo Aquí está lo de pey ¿Qué está aquí? Lo de zapito Le falta todavía Ay, mira esos gelotitos Están ricos Yo sí les he dejado los gelotes Pero no sé si ponerle más presentación Fíjate que yo no esperaba Que nos quedara así Y no, y a pesar que la apariencia está bien O sea, esa es la cosa que A veces queda el sabor bien Pero la apariencia mal Pero no, en este no El sabor y la apariencia está bien La presentación Ajá, o sea Las dos, las dos cosas El final de lo que hicieron Zapín Sí, está bien Nombre vos Y los comparás todavía Sí, está bien Yo voy aprendiendo Está bueno Yo voy aprendiendo No, pero no se ve tan mal Quede claro que El lunes, si Dios permite ¿Va a ser? Va a ser Sí Mira bien Yo lo de las arcas Quiero ver que yo no he visto Todo el día ¿Cuáles son los maricos que le echaste? Lleva mejillones Lleva camarones Lleva pulpitos Pulpitos? Lleva, sí Eso Y lleva brazos Ay, mirame Qué bonito Y lleva brazos de Brazos de Cangrejo grande Creo que Mira, quiero ver El pulpito Saca un pulpito Sí Sí, ve chistroso Ahí está Ahí está Ahí Fíjate que No es porque Nosotros lo hicimos Pero De verdad Sí está rico Todo está rico Todo está rico Que todo Yo creo que ya Porque no cabe Ajá, no cabe Solo que lo ponga así Así Mira, se apoya Viste este pulpo Sí Chiquitito Como le encontramos En México Te acuerdas Que el chiquitito Que el que sacó El diablo Es cierto Es cierto Agarrame ¿Vale? Vaya Yo creo que así va Ay, mira Pues si hay amor Pero por qué Estás de cámara Es así No Compartí No ¿Por qué? Tiene que ser público ¿Va? Vaya Qué rico ¿Quién no puede Comer de esto? Henry va Henry va Henry Armando Obvio no, cama Nos quedó mal ¿Y qué? ¿A qué no pueden comer? Dile Henry, ahí viene No, la carne Marisco Ah, marisco Los mariscos Tu gemela Y Éra va Era ahí Henry La odalicia Era alérgica Seguramente Henry va a ser Alérgico A los mariscos Miren este pulpito ¿Sabes que los don John? Ese pulpito Ay, yo lo quería ver Yo lo quería ver Yo lo quería ver Aquí está otro Aquí está otro Aquí, aquí Yo también quería Están chiquitos Me quedé sorprendida Con esos pulpitos chiquitos Está bueno Le gusta Le gusta pues Sí, están lindos Mamá, le gusta el pulpo Sí ¿Esto qué es? No cabe ¿Qué es esto? Eh, del cangrejo creo que es De cangrejo De cangrejo ¿Brazo? ¿Brazo? No sabía eso Ay, Dios ¿Por qué No sabía ¿Por qué No sabía No sabía No sabía ¿Por qué No sabía No sabía ¿Por qué ¿Hacen la comida chila Puedo yo Me lo nego No, me lo nego Ya sé ¿Y eso qué es? De aquí Camarón También están contados Eso no Igual a este Quizá para este Vaya Don John Aquí vecino Mira eso Oya, no, ya, no Este va fresco Sí Porque no lo sacas Ahorita vamos a meter No solo Es el molde Es gelatina ¿Va? Sí Qué rico Qué rico Sí Es de bien Es que ya no sabemos Es que ya no somos inútiles No, Dios Al final Creo que Como siempre decíamos Para que hasta un temedor Podemos poner Sí Como un All you can eat Es cierto Es cierto Sí Ya podemos cocinar La verdad Sí Obvio Hay lugares Que Con los tipos Valen 45 dólares Que lo pagaran Como 15 O algo así Y todo lo que quiera comer Ajá Don Johnny Hola ¿Me puedo robar Un poco así Chiquitito? ¿Te compras? Sí Sí Dame la cucharada Compartime vaya Y te den Y te den Yo ya dejé uno No, ya no la pasta Está bien A mí sí me gustan Los camarones Pero el ajío Mi delirio A mí me gustan Las roditas así No me gustan A mí no Una blanca Una blanca Y unas cositas aquí Blanquitas también Esto es así Como larga Ah, larga Cabal, sacarle el manito Para que se vea El pinto quedó rico También va ¿Dónde está? Uy, uy, uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Picha nuestro picho No veo ninguno Y no me llamaste Aquí está Te fuiste ¿Vas a querer? Sí Hice uno solo de carne Porque ya no había Ay, cabal Quería de carne No, lluvio Dale Ya Por si acaso No queda después Claro Mira, ya el final Venía, ¿verdad? ¿Vas a probar? Chucho Mira, chucho Está bueno Me gusta No Está rico, está rico Y don Jesús ¿Qué se hizo? ¿Qué se hace? La lista de ella Dígame algo, pues Y cama Quiere otro teléfono Don John Hola ¿Cómo está? Y don John Se murió don John ¿Pues? Y la pobre Rosita No puede casar Ah Ah, estamos jugando, pues Ah Quitamos la cámara Con otra portugada Vale Vale ¿Necesito un hambre? Ajá Claro Otra vez Sí Ah, no sé dónde lo bajaron Ya lo voy a buscar Sí, había Y lejía Y todo eso Solo jabón Chulón no había Ah, va Pero eso Vale, ya voy a buscarlo Vale, pues Vuelvemos a otros videos No, no sé